Eso es lo que es una ópera, y por supuesto lo que dice, y así las diferentes manifestaciones dramáticas, ¿verdad? Musicales. El drama, ¿por qué? Porque se lleva, un drama específico se lleva a escena, ya sea ópera, opereta, zarzuela, musical, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que yo hice aquí con esta obra se titula Grito de Libertad, que es una obra para motivar a la población a seguir, a no quitar el dedo de la llaga y a seguir con gran vehemencia consiguiendo esa libertad de nuestro país. Y, digamos, la letra y la música, pues, es mía, y lo hice a manera de monólogo, en donde yo interpreto todos los personajes que están dentro de la obra. Y lo hice, pues, en un formato para piano y cantante, para que no hubiera problemas, tanto problema de presupuesto, pues, y entonces la pude...